... Bueno, un día especial, ¿sí? En Inglaterra, una vez más en Tottenham, ¿sí? Es muy probable que se vaya. Emerson Royal, veremos dónde se ubica. Por lo pronto, Coutinho... Pelotazo largo, lo buscaba Ayeu, devolverá... Sí, en ese sector, más adelantado, bien como que... Ahí está, clarita la línea de cuatro, ¿sí? Con Lenglet... Gay para la subida de Ayeu, cortaba a Coutinho Romero, chocaba con Emerson, ahora sí, el argentino. ...que ha pitado en dos oportunidades al Crystal Palace, proponiéndole el pie a pie a Ben Davies. Se acercaba por allí Lenglet, el corte de Coutinho Romero. Será lateral entonces para las águilas. Ahí está la marca de Emerson, el pase filtrado para Schlupp es bueno. El Coutinho Romero que lo aguanta, excelente. Lo del argentino, termina patinando y cayendo Schlupp. Se la saqué de meta entonces. Bueno, la internada de Schlupp es interesante. El ex-Stuttgart pisa... Se la hace bien Olisse. El anticipo del Coutinho, la pelota que le queda... ...final de Champions, el 10 de junio. Bueno, por lo pronto, Mechi... Recordemos que viene de un partidazo, 4-3 frente al Liverpool. Tremendo. Se descuelga del mediocampo Schlupp, suma ahí, ahí ves, un jugador más en la presión. Ahí está, clarito. Buena la presión de Schlupp, se viene Everest, el pase filtrado para Schlupp. Tiro de esquina para los Spurs. Aquí está el centro cerrado, travesaño. A las espaldas de Emerson. Conti Romero, para mí una mano clarísima, no lo interpretó así. La vimos Jorge Barabal y yo, mano izquierda, mientras estaba cayendo. Saja, ahí la pared, quedó larga. Recuperación de Emerson. Pedro Porro, formado en el San Pablo, el ex Barça también. Richarlison, de primera para Harry. Harry, ahí está Ketos, 19-30 de partido. Y empieza a llover cada vez más intenso. Eso te iba a decir, cada vez más. A ver, este es el cabezazo, es de Kuti. Es de Kuti. Sí, sí, Kuti es el que en el primer... Buscando el pase abierto para Davis, el argentino. Ahí está el pase en profundidad para que suba Richarlison. Devuelve de cabeza el Kuti. Hoiberg también, pero 22-30. El pecho, el control de Diego, hasta allí lo sigue. El argentino recupera a Skip. Termina completando y ganando la marca Mitchell. Cuando la cosa viene así, uno se conforma que llegue uno, ¿no? Tendrían que arrancar rápidamente. Y de Kane, en lo alto devolviendo Ward. Allí ganando el Kuti, Romero. Olise. Y cuando interviene... Bueno, no en vano tiene siete goles, ¿no? Sí, sí, es un jugador de... Kuti. Ahí está el centro de vuelta. ¡El cuarto Kuti! Y Ward, que le pifia. La pifia de Joel Ward. No le salió cara al inglés. Será un nuevo tiro de esquina. Bien por el Kuti. Skip. Ahí está el Kuti buscando el pase para Heuminson. Para Harry Kane. Abierto está Porro. Se viene Pedro. El centro de Pedro. Que Tottenham, el año que viene, este estadio, digo, del Tottenham, en 2024, europeo. Bueno, un estadio soñado, ¿no? Allí forcejeando Skip. Gana el Kuti, Romero. Al piso Richard. Ayuda a Emerson Porro. Pase filtrado para Heum. Chocaba contra el Kuti, Romero. En lo alto. Ahora sí la... Lo era recién la... Ya en la que viene, la 23-24. Bueno, y lo de Loris para aquellos que no arrancaron la transmisión con nosotros. Un problema en la ingle que lo deja fuera de todo. ¡Saja! Forster, y como decíamos, se confirmó que no atajará más en lo que queda de temporada. Muchos dicen que, bueno, que se irá de Oride de Tottenham. Llegará primero Juss. Tottenham, ¿qué? No lo dijimos porque... Ahí está el centro de ese... ¡Andersen! Increíble. Después me dirá el comentarista si Forster salió mal o no. El gigante de 2 metros 1. Jugando cortito por aquí Forster. Romero, el envío... Slup. Garando el Kuti. La pierna dura el argentino. Dooku, el especial de Song. Culminaba esa acción esquina. Uno de los cambios desde... ...el lado de... ...Ryan Mason con respecto a... ...tres de Marvel Studios ahora, solo en cines. Ya se estrenó. Ahí veíamos a Loris. Sí, estaremos con el bambino Liverpool-Brenford. Lindo partido. Muy lindo partido. Porque Brentford todavía también tiene chances matemáticas de meterse en los puestos de Copas Europeas. Porque ya le ganó. Fila para rechazarla con su pierna hábil. Pecho y el control del argentino Romero. Lenglet para Davis. Hice excelente el corte del Galés y por eso los aplausos para Davis. Esto le vale también al Chelsea lo que acabamos de hablar, ¿no? Claro, Chelsea ya sabe que no va a jugar ninguna copa. No ha tenido el ritmo que uno ve habitualmente en Premier. Está habilitado por ahora el coreano. La baja bien. Se viene Heung-Win-Soon. ¡No! Aplausos para Jostow. Tremendo lo del bueno de Sam. Se agarra la cabeza Heung-Win-Soon. No puede creer lo que se acaba de perder el jugador del Tottenham. Es valorizar en absoluto lo hecho por Jostow, ¿no? Ves que ya el control inicia. En lo alto, Wilfred Saha. No, bueno, el control del Saha. Excelente lo de Romero. Ferre a la marca del argentino. ¡Ay! Tirek Mitchell. ¡Bueno! Anticipo el Kuti. Ahí está Richarlison. La recuperación en Mitchell. Siga, siga. No ha pasado nada. Key. Bueno. No va a sacar la pelota el Crystal Palace. Andersen. Dubocure. Buscaba el pase filtrado. El rechazo. Los hinchas fanáticos. El zurdazo de Gay. En lo alto. Ganando Kuti Romero. Lo hizo caballito. Darwin Núñez. Va al banco Luis Díaz. Quiere llevar de a poco Klopp. Hoy es un partido complejo. Justo es una temporada rara. Ahí está el centro. En lo alto. Ganando Kuti Romero. Por eso las felicitaciones para el central argentino. Chilo Tazo Largo de Zurda. En lo alto. Ganaba el Kuti Romero. Otra vez el argentino. Ahí está Dubocure. Sigue Dubocure. Para Hughes. De vuelta para Dubocure. En el medio. Como siempre. Kuti Romero. Olise. Para un lado. Para el otro. En la marca el Kuti. Que se llevará todos los aplausos. Tremendo partido del argentino. ¡Gracias!